Sí, pero no me hagas gritar ahora acá. No, 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 pero sabés pegar un sapucay, por lo menos. Si yo te digo, pegate un sapucay de acá una noche, por ejemplo, en Polo. ¿Esta noche vas a estar en Polo? No, en Rancho, no me confundas. ¿No vas a tocar en ningún lado en estos días? Sí. Sí, bueno, acá por lo menos. ¡Ya estamos al aire! Vení, tráelos, tráelos. Esto es Televisión Verdad, ¿no? Me dice que no. La Peñita de los Viernes a partir de hoy. Gracias a las roticerías que a partir de hoy empiezan a traer para la Peñita de los Viernes sus empanadas. Gracias, pueden acordar. Bueno, sí, no hay plato. Traigan, a ver, una... ¿Cómo se llama? Un bazar que quiera publicitar los platos, porque no tenemos plato. Pero acá, la Peñita con el amigo. ¿Qué haces? Señoras y señores, ya lo conocen. Es amigo de la casa y es amigo de Brinkman, Esteban Cuesta. ¿Cómo andás, Esteban? Un placer. ¿Cómo andamos? Chancho Gusto, como decíamos cuando éramos chicos. ¿Qué lindo tenerte acá? Impensado. Venía viajando y el auto dobla solo en San Francisco y entra Brinkman. Ya viene solito, como los caballos del sodero. Muy feliz de estar acá, feliz de verte, de compartir. Ya me reencontré con un ex alumno. ¡Opa! ¿Quién? Que creció bastante. No me diga que la torrante esa era alumno tuyo. Sí. ¿Y no estudió bola cuando entraste? Debe ser que no tiene los mejores recuerdos. Lo que pasa es que yo rejuvenecí y no me conoció. Ah, entrante con el barbijo. Claro. Bueno, feliz de estar en Brinkman. Muy feliz. Muy feliz. Qué lindo tenerte, el año pasado te tuvimos dos veces, vos en Misiones y nosotros acá, a través de los llamados virtuales, como sea. Sí, por lo cual estoy muy agradecido y ahora aprovecho la oportunidad para la dirección del canal y del programa, el agradecimiento de tenerme en cuenta yo estando tan lejos y de poder darme una posibilidad de una nota. Así que ahora lo agradezco personalmente. Bueno, por favor, nada que agradecer. Yo siempre te dije, cuando estés por Brinkman, las puertas del canal están siempre abiertas. Agradecido. No vengas a las 2 de la mañana porque va a estar cerrado, pero por lo menos en horario del programa van a estar siempre abiertas para vos. Agradecido, agradecido. ¿Qué andás haciendo? ¿Estás de recorrida? ¿Qué andás haciendo? Bueno, he liberado un poco el tema con todos los protocolos, por supuesto. Le comentaba un poquito a la gente, a men de los escenarios, yo soy docente y capacitador cultural. Sí. Y con la misma pasión y con el mismo empuje y el mismo amor hago esta actividad también, que, bueno, lo sabés, trabajo en forma paralela tanto con la música como con la docencia, pero quizás otro nivel que es el de viajar y poder compartir conocimientos y capacitar docentes, capacitar bailarines, escultores, promotores, locutores, todo lo que termina en eso. Enores. Entonces, aprobada la ley, el primer puntafie fue en el 2019 aprobada la ley de la enseñanza de folclórico en las escuelas, la ley nacional, por ende los docentes tienen el derecho a capacitarse ahora en ámbito folclórico en aula. El año pasado, o sea, ahí se empezó a mover la pelota. El año pasado la UNESCO proclama como patrimonio de la humanidad el chamamé, intangible, y sobre el pucho realizó una gestión con un equipo de gente y fue aprobada la chamarrita como patrimonio cultural provincial. ¿Qué era? Que es el primer paso para la chamarrita. Entonces, en este caso puntual, respondiendo a tu pregunta, si bien estoy siempre con la música, dictando capacitaciones puntualmente para docentes y puntualmente para cultores. Entre ellos los bailarines de un ámbito, de una región litoral que hay tanto y se sabe tan poco en el resto del país. Entonces, mañana, sábado, el municipio de Brigham aceptó la propuesta, por lo cual también estoy agradecido, y vamos a brindar un taller para bailarines profesionales o no de folclore. Bien. Puntualmente, en este caso, vamos a hacer una introducción al chamamé y a la chamarrita. Bien. ¿Sí? Seas profesional o no seas profesional. Entonces, las inscripciones están abiertas, me dijeron que va bastante bien. ¿Y qué se ve? ¿Qué enseñás en chamamé y chamarrita? Bueno, primero, yo te introduzco en un mundo que seguramente ignorás. Te traigo la raíz, te traigo la esencia de eso en una charla práctica, donde también vamos a bailar. Entonces, te dejo un primer tip. Por ejemplo, yo no le voy a enseñar a un bailarín profesional a bailar, no le voy a enseñar técnica. Lo que le voy a mostrar es cómo se produce y de dónde nace este tema del chamamé y la chamarrita de la música litoral. Ah, bien. Por ejemplo, te dejo un pequeño detalle, salvo que quieras hacer el curso. Esta macada, que vos ves muy frecuente, que se baila en el chamamé, tiene un origen. El origen es del estibador, del canoero, que lleva y hace este movimiento o de su piragua o su canoa. Entonces, él reproduce en el baile lo que él hace comúnmente en el río. En el laburo. En el laburo diario. Claro, como las rangadas llevando... Exactamente. Entonces, cuando el bailarín de esta zona centro o norte o del sur, por fin toma contacto y descubre por qué este tipo de movimientos, empieza a creerlo. ¿Se entiende? Entonces, empezamos a ver en este taller de dos horas, con un pequeño break, una introducción al mundo del chamamé. Tanto se habla de qué significa la palabra chamamé, tanto se dice y al final tratamos de resolverlo. A ver, pará, me están diciendo, vamos a hacer un retoque, porque estás teniendo una interferencia con el micro. A ver, vamos a probar. Si lo podés dejar arriba en la mesa. Con todo gusto. Ahí está. Con todo gusto. A ver si escuchamos bien ahora. Tanto ruido. Ahí está bien. Ahí, perfecto. Repetimos, no sé si salió bien. Repetimos. La última parte. Bueno. Yo vengo de emisiones. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno. Sí, pero qué lindo esto de saber, porque viste que todo tiene un significado o un porqué. El significado, yo pensé que era esa vueltita que le hacen con el brazo, en el chamamé, era una parte de un acorio o un arreglo que a alguien se le ocurrió, pero no. Tiene un porqué o de dónde viene. Exactamente. Por eso insisto, yo no le enseño a lo bailarín profesional a bailar, no le enseño técnicas, le muestro la esencia. Después él sabrá, Mercedes, ¿no? a sus estudios y conocimiento, proyectarlo o reproducirlo, que son dos cosas distintas. También esto es muy interesante para los docentes. Venimos trabajando hace años con el tema de las capacitaciones, para que no ocurra siempre lo mismo los actos de forma escolares. 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 17 de agosto siempre pasa lo mismo. Hemos quedado encerrados en un frasco cuando tenemos un universo de posibilidades para los actos de forma. Es un mundo muy atrapante este de las capacitaciones. Yo tomo capacitaciones, por lo cual siempre sugiero a los colegas docentes, músicos, capacitadores, que sea un universo infinito. Yo tomar un curso con vos, vos que tomes conmigo, nutrirnos constantemente, salir de esa zona de confort de que esto es así, de ahí no nos movemos. Y bueno, volviendo al tema del curso que va a ser mañana acá en Brickman, puntualmente, bueno, hago la invitación, que es para toda la familia. Por supuesto va a haber un protocolo muy estricto que tenemos que respetar porque vamos a bailar, va a haber contacto, pero con un protocolo... Bien. El chamamé encima, viste, si no bailás abrazado. Por supuesto. El otro día hablábamos con el profe, disculpame Esteban, el otro día hablábamos con el profe que venía a dar el taller de tango. Porque uno, viste, bueno, el folclore por ahí, el zamba, chacarera, no hay contacto, qué sé yo, otros ritmos, pero el tango que sí o sí es acompañamiento, el chamamé, la chamarrita, que hay contacto. Todo lo que es bailo enlazado hay que tener un protocolo. Por ende no vamos, explico en televisión, no vamos a tener contacto cara con cara, porque tiene mucho romanticismo. Por ejemplo, hay cuatro clases de chamamé. A ver. Por ejemplo. Entonces uno de ellos es contacto con cara. Eso lo vamos a evitar, por supuesto, ¿sí? Sí. Para tranquilidad de la gente que por ahí se pregunta. Pero si vamos a estar en contacto cara con cara, no, eso no va a existir. Entonces, bueno, un mundo muy atrapante, muy apasionante, el de la música popular argentina, folclórica, romper estructuras, creer que una cosa así, sin tener conciencia plena del conocimiento, entonces le mostramos que no. Lo mismo ocurre si llevamos el cuarteto a Misiones. Hay una estructura formada por la gente de Misiones y descubren un mundo nuevo. Es totalmente distinto. Uno por ahí lo ve en el bailando, en Tinelli, que hacen por ahí cuarteto, cumbia, y lo bailan de una manera muy distinta a como realmente lo bailaría. Un cordobés al cuarteto, un entrerriano a la chamarrita, o un correntino al chamamé. Exactamente. ¿Me entendés? Así que bueno, puntualmente es eso. Estamos haciendo, inicié ahora el viaje que me va a llevar todo este año por varias provincias, capacitando sobre este tema puntual, como otras capacitaciones para docentes, y bueno, alternando con los escenarios. Claro. Podemos, tocá, tocáte algo. Yo quería decirte que por pura casualidad traje la guitarra. ¡Ah! No venía preparado. ¡Qué gracia! Una gran coincidencia que tengo la guitarra acá. ¡Qué gracia! Sí, sí, no, es que si vos no salís con los permisos. Sí, como no. Si vos no salís con la viola, viejo. Bueno, en adelantito lo que va a pasar esta noche, acá en Brink, vamos a cantar en un lugarcito también. ¿A dónde vas a estar esta noche? ¿Se puede mencionar? Sí, obvio, obvio. El lugar se llama Ranchos. ¡Ah, los chicos de Ranchos! Yo metí la pata, tienen otro lado. Pero mañana también. Pero mañana también. Ah, mañana también. Ah, bueno, no estaba tan errado entonces. Entonces estás acá y ya te armaste una seguidilla de showcito. Sí. Aprovechamos el viaje y medio que me tomo unas vacaciones en Brinkman. Está bien. ¿Hasta cuándo te quedás? El lunes ya nos vamos. Ya nos vamos, ¿por qué en plural? Porque vine con mi madre. ¡No me digas! Sí, aprovechamos también a sacar. Le dije, quiero que vayas a Brinkman, así que ella descansa mientras yo trabajo, pero le hace bien. ¿Está viendo? No lo sé porque no entiende mucho el... Bueno, le mandamos un saludo. Está en el hotel, pero bueno, vamos a ver, quizás está mirando. Y después continuamos viaje en otras locaciones. Bien, bien. ¿Por dónde vas a seguir? Y seguimos Paquita y después nos vamos a Moisés Villa. ¡Ah, Moisés! Mirá, linda gente. Sí. Así que ya estamos en tratativas para regresar. Y que esto no sea... Es decir, la idea no es venir, tirar una bomba y desaparecer. La idea es construir. ¿Por qué? Porque en el caso de los bailarines profesionales, nutrirlos de un conocimiento para que ellos después lo apliquen en el escenario, en sus festivales, en sus producciones. ¿Se entiende? Si no, no tiene sentido. Sí, seguro. Bueno, dale, vamos con la chamarrita. Chamarrita... ¿Por qué te van a cantar una chamarrita? ¿No puedo cantar otra cosa? A mí me gusta mucho la chamarrita. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo te voy a cantar un tema... Te voy a cantar una zamba. Te canto una canción que compuse con mi alumna, que ya no es mi alumna, es mi amiga ahora, Agustina Monzón, la voy a nombrar, coautoría, y se titula Peña Chamigo. Peña Chamigo es la peña, que es el encuentro, y Chamigo, que significa mi amigo. Sí, señor. La canción se llama El encuentro con mi amigo. Como ahora. Dale. Vamos a pasear por el litoral. Dale. Regálame el encuentro en cada rinconcito, donde se haga oír el mensaje hecha amigo. Yo vengo del litoral, atravesado por ríos, con canciones costeras, comenzará el recorrido. Peña Chamigo nos llamarán, unión, encuentro y hermandad, florecerán nuevas canciones de amor y paz. Regálame el encuentro en cada rinconcito, donde haya una peña. Hermanos argentinos, hermanos argentinos, reunidos en una mesa, con asado y buen vino, con canciones peñeras, seremos Peña Chamigo. Peña Chamigo nos llamarán, unión, encuentro y hermandad, florecerán nuevas canciones de amor y paz. Un sinfín de sueños con emoción. Peña Chamigo nos llamarán, unión, encuentro y hermandad, florecerán nuevas canciones de amor y paz. Un sinfín de sueños con emoción, encantos libres con gran pasión Les regalamos en este día con mucho amor Regálame el encuentro Regálame el encuentro Con una peñacha, amigo Muy lindo, muy lindo, qué lindo Es el ritmo de chamarrita, pero hay otros ritmos Exacto, ahí tenemos la fusión de una chamarrita, un chamamé y un rasguido doble Tomá pavó, tres en uno Exactamente, lo denominé como un encuentro litoral Bien Este ritmo lo denominé como un encuentro litoral que lo estamos procesando, lo estamos escribiendo Vos sabés que hablaba en otras oportunidades que nos encontramos con vos Tuvimos la oportunidad para el público explicarle bien tus comienzos, tus andanzas por toda la región Una noche invitado a cenar a casa, nos quedamos hasta tarde, nos agarró la lluvia Y fue una noche maravillosa donde me has contado muchas anécdotas, muchas historias Y de revivir eso, qué lindo que haya gente así que mantenga viva el folclore Y más aún, una zona donde no está muy explorado el folclore No sé si vos pensás lo mismo Porque a nivel nacional, vos decís folclore, listo, ya es el noroeste Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, altiplano, música de altiplano Pero hay gente que todavía le falta conocer Muchísimo Muchísimo lo que es el rasguido doble, el paso, no sé si el paso doble Pero el rasguido doble, la chamarrita, el chamamé Sí, hay montones, hay polcas Polca, las polcas Bueno, por ejemplo, lo que pasa es que tenemos que empezar a hablar Cuando yo digo la palabra política, yo entiendo que es una forma de organizarnos Para beneficio de toda la Argentina Hablando de folclore, si la política cultural va al frente con el folclore nuestro Genial, pero tenemos que capacitarnos todos Ahí está el tema, ese es el principal obstáculo a vencer que tiene solución Y es capacitarnos Entonces esta ley de enseñanza de folclore en las escuelas O sea, es ley, es oficial, ahora hay que capacitar a los docentes Claro, exacto Entonces, bueno, sí, hay cosas que se han olvidado, evolucionan Las estructuras Yo he estado, casi canto en una peña en Córdoba, capital Literalmente Y el dueño de la peña, que no lo conocí, fue todo por teléfono Me dijo lo siguiente Vi su material, es hermoso Pero acá no va a funcionar Porque en esta peña todo es Tal género No lo quise decir Bueno, todo es esto Y no va a funcionar, me dijo O sea, él ya decretó que mi show no funciona Simplemente porque canto otro género Claro, viste Eso es tremendo Falta el conocimiento Falta que ese hombre se capacite Y también vos como sos un cultor porque tenés una peña Una peña es universal Yo he estado en Peña de Santiago Que con todo gusto han aceptado lo que hacemos O sea, ¿me entendés dónde quiero llegar? La estructura La mente que se te cierra Totalmente Y es esto y de ahí no lo sacás Esto es, insisto Cultores, productores, locutores Músicos, públicos, auspiciantes Sí Entonces, bueno Y también está O nos queremos entretener Nos queremos divertir O queremos escuchar música O queremos Conocer Conocer O queremos tener emociones o sensaciones Mientras escuchamos folclore Pero todo eso se puede consensuar Se puede dialogar Ver y escuchar la oferta Cuál es del músico, del cantante Bien Entonces, si nos seguimos cerrando Le estamos cerrando la posibilidad A muchos colegas de trabajar también Claro Entonces, te gusta el folclore Pero entiendo Sí, es una franja Una franja hasta ahí Sí Y cuando te queda por explorar Muchísimo Yo escuché el show tuyo Ya estamos casi sobre la hora, ¿no? Sí Pero escuchaba Cuando estuviste acá En el Festival del Humor y la Canción El anteaño Qué lindo, che Qué lindo No te había visto nunca Sobre el escenario yo Te soy muy sincero Siempre te vi abajo Chupando Comiendo Charlando Hablando al cueste Como me gusta a mí Pero digo Me senté a verte Y realmente me emocionó Me emocionó Y pensé que Digo, qué lástima Que no haya tantos grupos así Tampoco Porque acá En esta zona El chamamé Entra Hay conjuntos chamaméceros En la zona En esta región Le gusta el chamamé Pero Ese género Como la chamarrita Acá no Directamente nadie lo hace Claro Por eso yo te lo pedía Porque no es común No es No es algo que se escuche Acá zamba Chacarera Todo bien Pero Tiene un arpegio Un punteo Tan lindo La chamarrita Pongo un poquito por acá Lo vamos a mostrar rapidito Antes de terminar Y Digamos Es la estructura Vos relacionás al chamamé Con un paisano La chamarrita Con la canoa Y cuando podés Bailar Enamorarte Vivir Tener mucha pasión Amar Tu país Tu trabajo Tu familia Y todo se representa En un rasguido Entonces Por ejemplo La chamarrita Ahí yo ya te hablé Ya te dije algo Tenés que estar con el corazón Muy elevado y atento Muy parecido Perdón Al arpa también Por ejemplo Entonces tenés que estar atento La fuerza La intensidad Y como te lo estoy cantando Te lo estoy diciendo No es lo mismo Nostalgia Sí Lejanía Pero si yo hago Fue un poquito más tenso Algo te quiero decir Algo te voy a proponer Bien ¿Se entiende? Sí O me emocioné Bien Entonces la idea Es hacerla hablar Hay algo también de A ver Ese arpegio que hiciste O ese punto No sé cómo se dice Arpegio Arpegio Por eso el taller Es tan importante Perdón el director Que debo estar golpeando El micrófono El Chabame pasa lo mismo No es lo mismo A bailar todo el mundo Pero si yo hago Entonces tenemos que hablar De categorías de Chabame No es lo mismo Soy de la orilla brava Del agua turbia Y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa profundidad Qué hermoso Si yo digo profundidad Yo quiero cerrar con ese tema Bueno Soy paisano serio Soy gente del remanso Valerio En donde el cielo remonta Vuelo en el Paraná Y esto lo tenés que aplicar al baile Y el público Tiene que aprender A escuchar con el corazón ¿Se entiende? Sí Entonces Es totalmente lógico Que un Chabame cero De un género haga Soy de la orilla brava Del agua turbia De la correnta Está perfecto Sí Pero la intención Y el objetivo De cómo lo cantas En ese momento Son distintos Al que yo lo hice recién ¿Qué es el Chabame maceta? Bueno Ahí tenés que hacer El curso conmigo No queda otra ¿Cuándo es el curso? Ya me anotó Mañana ¿A qué hora? No sé Me parece que a las 3 y media Porque no vi el flyer Lo pueden averiguar En cultura de la municipalidad Si lo tienen por ahí El dire al flyer Lo vamos a apuntar Sí, sí, sí Pero bueno Mañana en el galpón elevado En el galpón elevado Eso me acuerdo Pero la hora Creo que es 15, 30 Creo Creo Todos los cursos ahí De todas las clases de Chabame Todas las chamarritas Toda esa pasión Que trae Desde el litoral Ahí está ¿Ves? Taller Para que me ponga los letras De 15 horas 15 horas En el Zoom Carlos Leonardi En el galpón elevado Taller a cargo de acá del profe Esteban Cuesta Esteban querido Yo te agradezco muchísimo Ya están los chicos del noticiero Que vienen con toda la información local y regional Gracias por Vos vas a ser el padrino De este bloque De los viernes Bueno Padrino de la peñita de los viernes Gracias a las empresas Que están Llamando Yo como padrino del programa Acepto gustoso ¿Una empanadita? Claro Por lo menos cuando me voy ahora Ahora Ya te vas a comer una empanadita Y te ganás Una empanada Y un turno al dentista Porque te va a romper la buena Estas empanadas son viejísimas A ver Che Una roticería Que empiece a auspiciar este bloque El último bloque auspiciado La peñita de los viernes Te inventaste hoy Así que La invento hoy Dale Vicky Vamos Una roticería Que ponga Las empanadas Que placer tenerte amigo Vos sabés que te quiero mucho Te respeto y te admiro Así que Lo mismo Siempre sos bienvenido Gracias Gracias por traer tu música Nos vamos con un temita Con él Nos vamos con un temita A ver Ah, esperá, esperá Que me dice que hay mensajes Voy a agarrar Porque ya guardé todo Digo, no, listo Ya está Ah, el ganador de la entrada Me olvidé del ganador Cierto que había una ganadora Ya hicieron el sorteo Inés Sena Bueno, mirá vos No almuerzo Nosotros almorzamos Inés Sena Es muy estúpido el chiste Inés Sena Con S De últimos números del DNI 9.52 Sos la ganadora de la entrada Para ver mañana Cristian Reynoso En Centro Social Inés Sena Gracias a todos por participar Un último temita Nos vamos con uno Sí, vamos El director lo poncha Y nos vamos Chau Hasta el lunes Sean felices y agradecidos Nos vamos con Esteban Cuesta Un beso Mucha calidad Chau, chau En mi canto te nombro Mientras ríos querido El atardecer tu río Un cardenal y un chiviro Tus paisajes tan bonitos Tus mates y tardecitas El cardenal tan alegre Con bailanta Chamarritas Que lindo ser entrerriano Para vivir cantando Guitarreando con amigos Sin que falta el mate amargo Que lindo ser entrerriano Para vivir cantando Guitarreando con amigos Sin que falta el mate amargo Que lindo ser entrerriano Que lindo ser entrerriano Para vivir cantando Que lindo ser entrerriano Para vivir, para vivir, para vivir Cantando El saludo